muy engreída Cansa Voy a llegar a la final O sea, está bien que tengas tu público y tu gente pero no sacarlos en cara constantemente en vez de ser agradecido El día de hoy, en la Casa de los Famosos Bronca habla con Clovis acerca de Maripilli Menciona a ella que Lupillo Rivera si la puede poner en su lugar en cualquier momento de tantas contestaciones arreglativas que ella tiene y Clovis menciona que Maripilli es muy engreída se la pasa diciendo Yo voy a llegar a la final, yo voy a llegar a la final y eso a veces no lo tolera Clovis por lo cual es una engreída y le menciona a la bronca ¿Te imaginas que en algún momento se lleve una sorpresa y la saquen? Uff, le va a morir si pasa eso Con lo cual Clovis menciona que bueno, es que ella se la pasa hinchando en cara que sus fans la van a salvar, sus fans la van a salvar sus fans la van a llevar a la final por lo cual no le parece correcto que te esté echando algo en cara que debería de ser agradecida y no solamente así engreída como puedes ver Clovis no tolera esto de Maripilli y se lo dice a la bronca con lo cual simplemente creo que le rurgo ahí decirle algo que piensa de Maripilli a una persona externa a su cuarto por lo cual bronca ya se ha dado cuenta de esto y la pregunta entonces se la pasa chingando ahí y menciona pues solamente dice que sus fans, sus fans, sus fans y te los echan en la cara bueno vamos a ver lo que sucede así que recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video